Buenas gente de la guardia, aquí estamos en el capítulo final de Hotline Miami y vamos con Peter, vamos con Peter y boom, coño, 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 gordo, esto no está nada bien, estoy seguro que estamos comenzando muy fuerte, toma, toma, claro, las dos balas eran para esos gordos, menos mal que son conscientes de eso, no hay otra forma de matarlos, ok, ok, parece que a usted era lo que, a usted era quien tenía que encontrarme, nada más a usted y yo contra el mundo, tú debes ser uno de esos capullos que mata a mi gente, ok, me parece que hayas venido a charlar y no, no vine, por qué no terminamos con esto, claro, 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 pero, 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 hablemoslo un poquito, ok, venga pues, oh, ok, esto es cuestión de rapidez, pero, de hecho, eh, ok, ok, debo, debo, debo actuar con más velocidad, uop, eche, ok, oye, no caen con un golpe, eso es muy peludo, excelente, tome, 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 yo te dije que te iba a reventar, me pregunto que te hace tener esa sed de sangre, nunca he visto nada igual, ahora quiero ver quién hay traje esa máscara, no, marico, que, que esto no es justo, marico, ¿qué te pasa? ¿qué coño iba a hacer yo que ibas a empezar a dispararme, coño, y de paso ni siquiera me da un chance para, mira, tienes que moverte, tome, tome, la voy a reventar, mujer, tome, que la reviento, no, no, usted no va para ningún lado, tengo un cuchillo, tengo otro, uff, tengo otro, uff, tengo otro, uff, puedo ver dónde lleva esto, eh, te reservo el placer, ok, no, no me dejó matarlo, se suicidó, ok, fue un combate interesante, la verdad me gustó este jefe, aunque, verga, no me avisaban nada, todo tuve que, y mi cerebro tuvo que intuir todo, así es como se juega, la verdad, no que te digan cómo hacerlo todo, ¿qué está pasando ahí? estoy intentando dormir, ¿hay alguien ahí? ¿puedes oírme? ¡Hola! oí estos aparatos, em, me dicen que agarre, no, fase superada, agarré, algo, y vamos al piso arriba, agarré como una llave, tengo una pistolita ahí, oh, parece que había alguien más detrás de todo esto, así que eres el que ha provocado este lío, ¿qué te trae por aquí? en realidad, ¿por qué no nos ahorramos los detalles? he hecho tantas cosas horribles, nada parece importar, ya, ¿a que no? no voy a ir a ningún sitio, como puedes ver, simplemente sigue y es lo que has venido a hacer, fue rápido, ok, cometí mi venganza, me quité la máscara, y, todo está hecho, ya boté el malvado teléfono ese, ese teléfono solo me trajo problemas, bueno, ¿y qué es lo que me quedó? realmente no me quedó nada, perdí a mi mujer, básicamente perdí mi casa, pero maté a todo el mundo, así que debería estar bien con eso, ¿no? bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado el juego, yo la verdad lo disfruté bastante, al final la música cambió bastante, este, ya en los niveles, ya del 10 en adelante, los niveles que te ponen son para que te maten bastante, te la piense, y también dependas un poquito de la suerte, y cómo se mueven los enemigos, y también de no cometer tantas estupideces, pero bueno, no sé qué jugaré ahora, quizás traiga una sorpresa, quizás no, vamos a ver, bueno, nos vemos en el próximo gameplay, así que, suscríbanse muchachos, hasta la próxima. Ok, ok, tuve que, que poner esto de vuelta, porque creí que todo había terminado, pero, creí que había terminado, pero resulta ser que, hay un capítulo 5, y vamos a ver qué es lo que pasa, que es que soy tonto, en serio, te parezco tonto, sé que no me estás contando todo lo que sabes, pues creo que se lo está cogiendo, me dijiste que sería interesante, bien, pues, me he cansado, se acabó de tener bastante, quiero dejarlo, y tú me vas a decir cómo hacerlo, este estúpido juego se termina ahora mismo, ¿me oyes? vale, vale, relájate tío, hay un tipo escondido en, el Blue Dragon, un pequeño restaurante chino, en el centro, él sabrá más, pero no mencionas mi nombre, nadie entendió, ya soy hombre muerto, ok, este, no sé por qué estoy controlando a este hombre, con casco, pero bueno, me voy, capítulo 16, casa segura, ok, vamos a, ahogar esto, no entiendo nada, dice que tengo tres cuchillos para lanzar, ok, interesante, pero la verdad no entiendo qué está pasando, destajado, ah, ok, pueden verme a través de esas puertas, cuando lanzo los cuchillos, ah, ok, voy a agarrar los cuchillos de vuelta, coño, pero, pero pégale uno, coño, qué triste, oh, sí, lo maté, oh, qué bien, lo maté, lo maté, la verdad, estoy un poquito desconcertado, porque no sé qué estoy haciendo, no puedo agarrar el arma, ah, no puedo agarrar el arma, ok, tengo que ser más rápido que eso, uf, pero, pero, por Dios, disparale, gracias, gracias, muy bien, necesito agarrarlo por la espalda, uf, pero venga, perfecto, pase superada, puedo avanzar al siguiente, puedo avanzar aquí, y rematarlo usted, rematarlo, sí, ah, no, mira, macarra, hay cosas que tengo que aclarar, así que mejor me respondas a mis preguntas, vale, quién es esa gente que me deja mensajes, y no se te ocurra mentirle, te descuartizaré sin dudarlo, si tengo que hacerlo, ok, pero están usando el fenómeno, para borrar sus huellas, yo solo los ayude a colocarlo en la oficina, tendrás que entrar en el sistema, para rastrearlo, y me escondí en cuanto termine el trabajo, me quería morir del miedo, invertí todos los ahorros de salir hasta posible, gasto a lo que tenía, ok, terminé, este, es como un capítulo extra, que imagino que dará pie, al Hotline Miami 2, ok, era un poquito difícil, porque, oye, no, ni idea, porque no podía agarrar a más, nada más con lanzacuchillos, a más, perfecto, el último capítulo extra, que no tiene nada que ver con el history, es el que mejor me sale, que asco, máscara nueva, Rick, arma nueva, ok, parece que hay unos capítulos extra, parece que esto no ha terminado, hola, aquí Mark, del punto de entrega, parece que has olvidado la entrega de anoche, tenemos otro paquete para ti hoy, nuestros clientes no toleran retrasos, si, 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 pero con quien demonios estoy jugando, quien soy, bueno, tampoco el otro sabía quien era, pero ahorita no sé, soy un tipo motociclista, capítulo 17, diversión y juegos, vamos aquí, venga, ok, no, ok, bien, lo remate, muy bien, uff, alguien con arma, alguien con arma, alguien con arma, es peligroso, ah, que asco tío, que asco, mal, muy mal, no me vas a joder ahora, ok, ahí tenía que, probar para ver que era lo que había, ok, estás haciéndolo muy mal, es que no me gusta, que no pueda agarrar arma, me siento, me siento castrado, hombre, coño, coño, pero por qué te mueres, Dios, vamos por acá, vamos por acá, no puedo irme por ahí, vamos a ver, con cuidado, con cuidado, eso, muy bien, oye, ese fue un buen corte, ok, por aquí, ok, parece que, no hay nadie, salvo este bicho en el baño, uff, fase superada, muy bien, puedo, puedo controlarlo todo, lo voy a controlar todo, uff, muy bien, uff, muy bien, ah, fuck, casi salto, esto sale muy bien, aquí saldrá, ok, ok, ¡Gracias! No, no, estuve demasiado tiempo en silencio Pero es que esto ya Ya me está enfermando Este nivel me tiene enfermo Me tiene labellado de verdad Tiene las pelotas hinchadísimas Perfecto, lo logré ya Nivel superado, ya, se acabó Voy a la moto Y estoy seguro que este lugar Este Jugar con este carajo no será muy largo Estoy en la moto, ¿qué más quiere? Nueva arma desbloqueada B Brandon Imagino que son para el otro carajo Pero no puedo ni Tengo un compañero de cuarto Y al parecer tengo una mujer ahí Pero bueno Yo voy a A ocuparme de mis trabajitos Nada más No le paré bolas a lo que decía ahí Porque ya estoy arrecho Prank Call Llamada de broma Estoy controlando al sujeto que Que yo maté Es igualito Pero Pero ustedes pueden pensar que están reciclando personajes Eso es lo que yo puedo pensar ¿Qué hay? No, reciclaron Reciclaron diseño Se parece al Al bicho ese Pero no tiene nada que ver Pero no, sí Sí es Este lo mato Mantente alejado Seguridad Seguridad No me mate Por favor Se muere Ah, ya entiendo un poquito más Parece que este bicho está relacionado con la historia Interesante Así que es donde has estado escondido Y ahí llego yo Sal de aquí si no quieres morir Vale, como quieras Y Oh ¿Lo maté? Has tenido otra oportunidad Ok, parece que este es un mundo paralelo en el que El de la moto Logra Logra matarlo Logra matarme Este es un mundo paralelo en el que se vale soñar Imagino que estoy muertísimo Bien muerto Pero bueno Ok Tienes un mensaje nuevo Ven a la funeraria Solo llamo para decir que ya tenemos la lápida que habías pedido Lista para ser entregada Ok, eso fue muy rápido Y este gameplay la verdad está muy, muy extraño Porque no, no, no entiendo que estoy haciendo Ni siquiera sé cuántos niveles tiene esta vaina Resolución Bueno muchachos Yo creo que este gameplay mejor lo dejo hasta aquí Porque esto está muy extraño Y Y me gustaría dejar más curiosidades para el siguiente video Creí que de verdad estábamos cerca del final Pero Al parecer nos falta todavía mucho Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en el siguiente gameplay de Hotline Miami Con otro personaje Buenas gente de la guardia Este, disculpen Este Este nuevo frenazo Pero me di cuenta de que Estoy a punto de terminar del juego Entonces ¿Por qué hacer un video más si podemos terminarlo justo ahora? Ya que no podemos acceder a esta computadora Entonces Vamos a bajar por las escaleras Y como me di cuenta Que estoy a punto de terminar el juego Bueno, porque Porque ya lo terminé Entonces reinicié este capítulo nuevo Para que vean el final conmigo Aquí vamos a tener una conversación Viste, no sabe Creí que sabrías Jugar a esta altura Atrévete capullo Ok Les voy a decir Bar Este Aquí en este momento No es que estamos hablando con unos conserjes realmente El juego está jugando con nosotros Estamos básicamente hablando con los creadores del juego Imagino que son los dos Solo hay uno Un diseñador principal Pero aquí pusieron a dos Entonces Más o menos que son como los Miembros principales que están detrás del juego Y hablamos con ellos Y ellos me dicen de que Ay, como no se da cuenta No deberíamos explicarte nada Entonces Lo que Les haremos es básicamente Lo que hemos hecho durante todo el juego Y es Matarlos Porque no hay nada más que hacer Entonces Después de haber matado a los creadores del juego Lo único que le toca a su creación Es decir A este personaje que le dicen de biker Es irse En su moto Y ya me voy Para no volver nunca más Y este es el fin del juego Hay dos capítulos más Pero son capítulos que realmente son Bonus Nada más son para Matar por diversión y ya Lo que hemos estado haciendo Pero bueno gente Espero que hayan disfrutado Hotline Miami La verdad que Después de esto Y no da giro Todavía no No he pensado Que más jugar Pero espero que Sigan disfrutando Mi contenido Sé que tengo que mejorar Muchas cosas En especial Lo de decir Perfecto Y ok A cada rato Pero bueno Espero ir mejorando Conforme vaya subiendo Eso es todo Por este gameplay Y nos vemos En la próxima Chau